Hace tan solo unos meses les contábamos la historia de Álvaro, un chaval al que tuvieron que amputar una pierna debido a una enfermedad congénita de corazón. Pero ahí no quedó la cosa, porque la vida le puso otro reto. Y este joven de 30 años tuvo que enfrentarse también a un ictus, una situación nada fácil, pero en la que no le han dejado solo. Desde el primer momento, Álvaro ha contado con el apoyo de un pueblo que se ha volcado con él. La verdad sé que ha sido muy difícil, pero cuando todo el mundo ha miliado, la verdad es que es más fácil, sí. No en vano, esta Navidad en Mora está teniendo un nombre propio, que no es otro que el de Álvaro. Actos y actividades de distinto cariz que se multiplican y todos con un objetivo, recaudar fondos para conseguir una pierna biomecánica y con ella recuperar la movilidad completa de este chaval, que lo único que quiere y lo único que tiene es ganas de seguir hacia adelante. Pues muchas, la verdad que ahora mismo tengo muchas ganas. Y en ese empeño están sus amigos, la gente que le rodea y todo el pueblo de Mora, que organizó el pasado fin de semana un torneo de fútbol benéfico y actividades a su alrededor, como una comida o tienta de vaquillas. Todo con solidaridad que no sorprende. La gente de Mora yo sé que son así, yo sé que somos así. Somos gente que somos abierta y solidaria. Gente que siempre cuando digo que la gente viene a Mora le recibimos con una sonrisa. Y cuando tenemos un problema de Mora, ahí estamos para ayudarle entre todos. A mí no me sorprende, la gente de Mora somos así. Cinco euros y entradas para ver distintos partidos de fútbol que tuvieron el momento álgido cuando se enfrentaron toreros y periodistas. Todos unidos por y para Álvaro.